Con ilusión y con ganas, esas son dos palabras que tengo por bandera en esta pretemporada porque bueno, con muchas ganas de empezar y luego con una ilusión de estar en un club muy importante que tiene un proyecto y una base que en las últimas temporadas ha demostrado que ha estado arriba la temporada pasada y luego en tercera división y bueno, pues con esa ilusión de poder aspirar a cotas grandes. Siempre también con esa ilusión que a veces puede generar cierta presión, digamos, entre comillas, por el ambiente que rodea al equipo y eso que comentabas, de siempre tener que estar arriba y tener que estar ahí pendientes de dar el salto a tercera división, aunque bueno, también que para el futbolista y el entrenador supongo que también es un aliciente. Sí, yo creo que como bien dices tú, la palabra aliciente es mayor que la presión. La presión solamente se puede vivir cuando el equipo tiene problemas en la clasificación de poder descender, pero el poder aspirar a un campeonato, a un ascenso, a estar arriba en la clasificación, yo creo que eso no tiene que ser ninguna presión, salvo que uno mismo se quiera poner trabas a algo que todo el mundo quiere estar siempre arriba. Y eso para mí es el mayor objetivo y la mayor alegría, poder aspirar a estar arriba, no tiene por qué ser presión. Además una plantilla sigue prácticamente la mitad de la plantilla de la temporada pasada, 11 nuevas incorporaciones, entre ellas 4 del juvenil, es decir, que se mezcla todo un poquito, ¿no? Gente veterana con gente joven, porque también es importante la veteranía en esta categoría. Sí, en principio el proyecto es continuista, salvo algún jugador que ha marchado a otro equipo o a otra categoría, la gran mayoría de jugadores que el club ha querido continuar han continuado y las incorporaciones vienen un poco a potenciar lo que ha podido ser la temporada pasada, pues alguna carencia o algún cambio que siempre que hay un cambio de entrenador suele haber, algún cambio de jugador, pero el proyecto es continuista y yo creo que con la buena base que hay se puede hacer una temporada, pues ya digo, ilusionante.